Otra vez arrancando el año ha empezado a surgir el debate de qué hacer con los activos rusos congelados desde el arranque de la invasión entre Rusia y Ucrania. Puedo recordar que una de las primeras sanciones que pusieron los europeos y los estadounidenses fue precisamente esto, ¿no? Congelar todas las cuentas del Banco Central ruso, las cuentas de empresas rusas en el extranjero, las cuentas de millonarios rusos en el extranjero y bueno, en general un montón de cosas. Hasta yates fueron finalmente decomisados. Y bueno, ahorita se encuentran congelados. La verdad es que no son propiedad de nadie. Todavía siguen siendo parte de Rusia, vamos a llamarla así, pero no pueden los rusos disponer de ellos. Entonces la idea de que han empezado los de hace también tiempo a decir los europeos es que bueno, que estos dineros congelados finalmente se transfieran a Rusia, digo, a Ucrania como parte de las fuerzas de reconstrucción, o sea, que se le den a Zelensky. Sin embargo, otra vez Alemania ha empezado a hablar sobre esto, que se les pasen hasta 300 mil millones de dólares congelados a los ucranianos, pero dicen los rusos de que si esto sucede y Alemania acepta esto, recuerdo que Alemania es el jefe de toda la Unión Europea, bueno, entonces ellos podrían hacer exactamente lo mismo, pero en Rusia. Recuerden que los alemanes también tienen un montón de inversiones allá en Rusia y bueno, podrían acabar también siendo congelados los activos, las cuentas bancarias de millonarios en Alemania, allá en Rusia, y evidentemente también la infraestructura de todo tipo, que esto le podría regresar en un muy fuerte efecto boomerang si es que deciden hacer lo mismo, ¿no? O sea, decomisar y expropiar, que se queden pues los activos europeos que detienen también en Rusia, y bueno, podrían hacer lo mismo. Entonces, en ese sentido, dice que esa será la fuerte represal, a que se lo piensen bien, porque si no vendría una muy fuerte venganza de parte de los rusos de esta manera. Bueno, este semana nos va a contar Diego en la lucha. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Nacho, ¿cómo estás? Aquí Diego en la lucha desde Caracas, Venezuela en este momento. Así que aprovecho a decir, voy a estar haciendo informes desde Caracas, Venezuela sobre la realidad de lo que está ocurriendo en el país actualmente y que los medios a ustedes no les informan. Por eso, en mi canal Telegram, arroba Diego en la lucha, y en mi canal YouTube, Diego en la lucha, ahí voy a poner los informes. Ahora, yendo al artículo en cuestión, así es Nacho, en el medio de Spam TV, miren el título que salió. Rusia promete represalias si Berlín transfiere sus fondos a Kiev. ¿A quién tenemos aquí en la portada? Al presidente de la Duma de Rusia, Vichaslav Bolodín. Ahora, ¿qué es lo que está pasando exactamente aquí bien? Lo siguiente. Este señor reaccionó, obviamente de mala manera, pero muy justificada manera también por lo que dijo, ahora lo voy a explicar, después de un informe de Bloomberg, en donde se indicaran este informe que Alemania está abierta, escuchen esto, a utilizar miles de millones de euros en activos rusos, estos activos rusos que le han congelado a Moscú, para ayudar a Ucrania, o sea, con los fondos que han justamente congelado a Putin, con esto lo ayudarían a Ucrania. O sea, imagínense lo enojados que están los rusos. Bueno, este señor, estamos hablando del presidente de la Duma de Rusia, dijo, en cuanto se lleve a cabo la medida, haremos justo lo mismo en respuesta a acciones similares por parte de Alemania y otros estados. Esto es lo que subrayó el funcionario ruso, justamente respondiendo a esta gran controversia que, si bien salió en Bloomberg, acá dice que en el reporte, justamente esta cadena de noticias, que se publicó el martes, por cierto, dice que la ministra de Alemania, perdón, de Asuntos Exteriores, se llama Annalena Baerbock, dice que está insistiendo ella en que se apoderen de los fondos de Rusia para tratar de ayudar a Ucrania con estos. Esto lo dijo, insisto, la ministra alemana de Asuntos Exteriores, estos fondos que están congelados de Rusia por suerte, por cierto. Ahora, fíjense también lo siguiente, el funcionario ruso recordó, esto es importante decirlo, que algunas empresas alemanas han llevado a cabo grandes inversiones en Rusia en el pasado y avisó que la medida de Berlín le costaría muy caro. Está advirtiéndole Rusia, a través de sus funcionarios, al gobierno alemán, que no se les ocurra transferir esos fondos congelados a Ucrania, justamente el gran adversario en este momento de Rusia, en el conflicto, en la guerra que está sucediendo en Ucrania. Ahora, es importante decirlo también, que Rusia cuantificó en marzo, en 300 mil millones de dólares, sus reservas de oro, y divisas congeladas por los países aliados justamente contra el Kremlin, países aliados de Estados Unidos, justamente países que conforman parte de la OTAN. Ahora, esto Rusia justamente lo ha catalogado como un robo, ha tachado esto como un robo, y bueno, es más evidente imposible, le han justamente congelado 300 mil millones de dólares que son de Rusia. Ahora, fíjense que si nos vamos también, esto salió hace algunas semanitas, recordemos que justamente este jefe de la Duma Estatal de Rusia, este funcionario, está diciendo que, justamente Angela Merkel, recordemos que había efectuado declaraciones muy, muy controversiales, diciendo que cuando se firmaron los acuerdos de Minsk, esto fue en el 2014, 2015, con el objetivo de dar suficiente tiempo a Ucrania para armarse, que estos acuerdos en realidad no fueron para, digamos, realizar una especie de paz entre Rusia y Ucrania, sino para darle tiempo a Ucrania a armarse. Esto realmente es muy grave. Este funcionario ruso también salió a decir que dice que la confesión de Merkel atribuye la responsabilidad moral y material de los acontecimientos en Ucrania, Alemania y Francia. O sea, estos acontecimientos actuales que suceden en Ucrania están diciendo Rusia es culpa de Alemania y de Francia, que han jugado como mediadores entre Rusia y Ucrania, porque ellos sabían que esto era para darle tiempo a Ucrania a armarse. De hecho, textualmente, el funcionario ruso dijo, tanto Berlín como París tendrán que pagar una compensación a los residentes de la República de Donbass por los ocho años de genocidio y daños infligidos. Esto es solo el comienzo. Está muy tenso lo que está sucediendo entre Rusia, Estados Unidos, Francia, Alemania. Esto, según Moscú, es una perversa jugada de parte de la OTAN, en definitiva, para tratar de rodear a Rusia, darle tiempo a Ucrania a armarse y justamente que suceda lo que está sucediendo. Estados Unidos en este momento le está vendiendo mucha cantidad de armas a Ucrania y está vendiendo mucho, mucho gas a Europa, que en definitiva son los grandes perjudicados en todo esto. Como siempre digo en mi canal Telegram, arroba Diego en la lucha, lo que los medios no muestran, esos videos que los medios no muestran, yo los muestro en mi canal Sin Censura, arroba Diego en la lucha, y también vengan a mi canal YouTube Diego en la lucha y van a ver lo que están censurando de lo que realmente pasa aquí en Caracas, Venezuela. Un fuerte abrazo a todos.